Canal patrocinado por Instangaming, juegos al 70% de descuento, link en la descripción. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Los Soul. No tenía pensado hacer cuatro capítulos, pero los voy a dividir, ¿vale? Y aquí tenéis el cuarto. No voy a empezar el vídeo como los anteriores, ¿vale? Porque directamente he parado, he hecho un corte y vamos a hacer una intro así, ¿vale? Para poneros directamente el gameplay por donde continuamos. Así que, ya sabéis, recuerdo chicos que si os gusta esta serie, reventar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido. Y yo creo que este ya es el capítulo final, ¿vale? Y bueno chicos, que lo disfrutéis y let's go. ¿Encerrados en el baño? ¿En serio? Después de haber visto eso... Yo sé para qué quiero más pilas si no me dejáis coger la linterna. De hecho es que no tengo ni el botón para la linterna, ¿sabes? A ver... Que quememos hojas... O algo así... Incienso... Habrá que hacer algo con el libro ya... No... No nada... Y aquí en la bañera no hay nada, ¿no? Esta puerta no la habíais visto antes. De hecho es que no sé ni cuál es este baño. Se bogea la puerta. ¿Quieres abrir, por favor? Ahí está la mujer. Éxito. Ya. Vámonos ya. Vámonos. Pero ya. Y ahora queda Vamos por aquí A ver aquí Mejor me... ¿Qué cojones? Vámonos de esta casa, pero ya ¿Podemos? Por favor Yo quema las tablas, o algo Y habrá que hacer algo aquí La linterna, tío Tomar por culo Mechero, ¿sabes? Por ahí no cogemos La niña, sí Sí, me vas a decir que se va a acabar la batería de la linterna Pero es que tengo 40.000 pilas Vale, ahí abajo no es Porque básicamente la música empieza a sonar Cuando estamos en casa, ¿vale? A ver A ver Por aquí ha sonado algo antes What the fuck Esa habitación me suena, tío ¿Dónde cojones suena eso, tío? Vamos a ver Vamos a ver por aquí Nos va a tocar inspeccionar toda la casa Porque es que no sé dónde es Ahí no será, ¿no? No Nada, ¿no? Nada, ¿no? La habitación de la niña La habitación de la niña Que tampoco es Vale Cambiamos la pila de la linterna O sea, no sé si estaba antes ahí, ¿eh? What? ¿En serio? Cuidado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La cabeza Eso hay que cogerlo seguro Preguntar ¿Qué? ¿Qué? oh my god dame la pila, la cabeza pero no te la lleves ¿Para dónde tío? ¿Dónde ha ido? En serio perdonad los parones de rendimiento del juego porque está un poquito mal optimizado si no es para verles supongo mira se ha abierto la puerta esa que no podíamos abrir nunca voy con la cabeza en la mano no sé por qué voy con la cabeza en la mano ¿Será esta puerta de aquí más que seguro? ¿sabes? a ver abre la puta puerta coge la coge la cabeza no 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 ¿qué coño hago con la cabeza tío? no 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 déjame en paz cállate un año cállate un año y no vuelvas y no hables más joder no hay nada 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 eh tío habrá que quemar eso ahí tío en serio tío tío ¿qué hago con eso? ¿y qué? WTF tío la cabeza es para algo lo que no sé es para qué a ver vamos a ver ah mira aquí ¿esto qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? vas a ser tan contento de saber que he usado tu tapa antes ¿qué es? Posiblemate lo suficiente en la cabeza las que tienen aquí tío eso es todo lo que tenemos en el inventario que tengo que coger? el muñeco ya hemos liado parda todo esto a ver puto muñeco tengo que ir a si hay que poner habrá que poner WTF nada a ver la carta esa carta que veis venga por dios venga por dios no cogemos un objeto al azar en plan a ver si acertamos what la vela toge la vela la vela toge la vela no 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 WTF ¿Y ahora qué? Ahora cogemos la espada, ¿no? Bien ¿Qué? Creo que ha hecho un desastre. Creo que nos salvó. Vamos a salir de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Es una caja de videotapes! VHS Blake número 5, ¿no? Ahí estaban las cintas. El desván. Pues ya no hemos pasado del juego, chicos. Aquí tenéis el final, la grabación y demás, de cómo empieza la historia y eso. Gracias por jugar. Y comienza un nuevo juego en otra parte de grabación de estas zonas de grabado y demás. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el juego. Ha sido para cagar ladrillos, ¿eh? Pero bueno, a mí, al fin y al cabo, me gusta la tensión que te genera este tipo de juegos. Y Paranormal Activity The Lost Soul es una experiencia, ¿vale? Os lo recomiendo a todos, ¿vale? Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado, recuerdo levantar el botón de like, compartir con vuestros amigos y comentar lo que os ha parecido, ¿vale? En la cajita de los comentarios. También recuerdo que al final del vídeo tenéis el playlist de toda la serie de Paranormal Activity, por si os habéis perdido algún vídeo anterior, que lo tenéis también, ¿vale? Y bueno, chicos, ahora sí que sí. Un beso, un abrazo y... ¡Chao! ¡Gracias!